Saludos estudiantes, soy el doctor Salvador Ávila Batista, doctor en medicina, especialista de segundo grado en bioquímica clínica, con categoría docente de profesor titular y doctorado en ciencias médicas y voy a dedicar unos minutos a hablar con ustedes acerca del músculo liso. Comenzamos por decir que el músculo en términos generales ocupa un 50% de nuestro cuerpo. De ese 50%, el 40% representa músculo esquelético, que es el músculo que está unido al hueso, tiene un papel voluntario, presenta estrías y su función principal es provocar desplazamiento. El otro 10% corresponde al músculo visceral, que es un músculo involuntario. Este músculo visceral está constituido por dos elementos. El 9.6% corresponde a músculo liso y el 0.4% es músculo cardíaco, es decir, forma parte del corazón exclusivamente. Las células musculares, conocidas también como fibras musculares, reciben el nombre de miocitos. Citos es célula y mío, músculo. Tenemos en nuestro organismo diferentes tipos de músculos. Así, encontramos el músculo esquelético, que es un músculo voluntario, está unido a huesos, como ustedes pueden apreciar acá. Es una estructura fibrilar, las fibras son alargadas, únicas y presentan estriaciones. Por eso a este músculo se le conoce como músculo estriado. Y tenemos además el músculo cardíaco, es decir, el músculo que forma parte del corazón. Observen ustedes que este músculo también tiene estrías, pero sus células crean ramificaciones que les permiten comunicarse unas con otras. Esto es lo que se conoce como un sinsitio. Y finalmente tenemos el músculo liso, que es el que nos ocupa en el día de hoy. Este músculo liso está constituido por células alargadas, bien diferentes, como ustedes pueden apreciar, del resto del músculo. Este músculo es un músculo involuntario y forma parte de estructuras viscerales como es el estómago, el intestino grueso, el intestino delgado, la vejiga y otros tantos órganos que iremos mencionando después. Así pues, el músculo en términos generales puede ser clasificado en dos grandes grupos, músculo estriado y músculo liso. El músculo estriado se subdivide en dos, esquelético y cardíaco. El esquelético es el músculo voluntario, el que está unido a nuestros huesos y podemos mover de acuerdo con nuestra voluntad. El músculo cardíaco forma parte del corazón y es un músculo que, como todos sabemos, es involuntario. Y a su vez, existe el músculo liso que forma parte de las vísceras huecas, con excepción del corazón, y que es involuntario también. Este músculo liso está formado por células fusiformes, es decir, con forma de uso, como se puede apreciar, los extremos son afilados y el centro está aumentado de volumen. Tiene un núcleo central alargado, como se puede apreciar aquí. El citoplasma es uniforme, no tiene estriaciones, al contrario de lo que ocurre con el músculo liso, con el músculo, perdón, estriado esquelético o cardíaco. El músculo liso contiene también filamentos de actina y de miocina, que son los filamentos contractiles, las proteínas necesarias para realizar el proceso de contracción. Se localiza en órganos huecos, ya dijimos que con la excepción del corazón, porque ese tiene músculo cardíaco. Y esos músculos, o esos órganos, donde aparece el músculo liso, son el aparato respiratorio, el aparato digestivo, el aparato urinario, los vasos sanguíneos, el conducto deferente, el útero, y también aparece formando parte del iris en el ojo, de los cuerpos ciliares que se ocupan de la acomodación del cristalino en el ojo, y los músculos piloerectores. Las fibras musculares lisas se conectan entre ellas a través de uniones en hendiduras llamadas hendiduras GAP, formando una red o sin sitio por la que se propagan los potenciales de acción. Aquí tenemos ese tipo de estructura de unión en hendidura o unión GAP. Observen ustedes que puede aparecer en células endoteliales, en células epiteliales, en el músculo cardíaco y también en el músculo liso. ¿En qué consisten estas uniones de tipo GAP? Sencillamente hay unas proteínas que se llaman conexinas, que son estas que están aquí, que se reúnen formando una estructura que permite crear un canal que comunica una membrana con la membrana de la célula adyacente. Y por ahí puede pasar el potencial de acción. Bien, en este esquema que estamos mostrando acá, se puede ver cómo esta célula muscular se une con esta de acá a través de una GAP junction, es decir, una unión por hendidura. Igual que aquí o igual que acá, existen uniones que permiten entonces crear ese sin sitio por donde circula el potencial de acción de una célula hacia la otra. La mayor parte de los axones terminales delgados que inervan al músculo liso tienen múltiples varicosidades y en esas varicosidades que están cargadas de neurotransmisores, pues en ellas no existe la presencia de las células de Chuan, que son las células productoras de miolina en el sistema periférico, en el sistema nervioso periférico, y que no tienen entonces este aislante. Estas fibras amielínicas tienen en sus varicosidades vesículas que están cargadas de acetilcolina en algunas fibras y en otras noradrenalinas. También en algunas ocasiones pueden aparecer otras sustancias. Ahora, la clasificación que tiene el músculo liso puede ser unitario o visceral. Aquí las membranas celulares forman uniones de interticio con las células contiguas. Estas fibras nerviosas solo hacen sinaxis con unas cuantas de las fibras musculares y estas fibras no pueden contraerse de manera independiente unas de otras, por eso este músculo se conoce como músculo unitario, porque funciona en conjunto. Observen ustedes este esquema. Aquí tengo un corte de intestino delgado, y en la pared del intestino delgado hay músculo liso. Observen la estructura de este músculo liso, vean como existen uniones que permiten el paso del potencial de unión, de acción, perdón, de una célula a otra. Esas uniones son las gap-johnsions o uniones en hendidura, y que aquí está la estructura nerviosa del sistema autónomo con sus varicosidades cargadas de neurotransmisores, y observen estas figuritas, representan a los receptores que se encuentran en la membrana de la célula muscular lisa, y que cae al neurotransmisor para desencadenar el potencial de acción que va a conducir al proceso de contracción muscular. Existe otro tipo de músculo liso, que es el músculo liso unitario. Este músculo multiunitario, perdón, en él las células se pueden contraer de manera independiente. Una célula puede contraerse y otra no, porque cada una de ellas tiene su nervación propia. Si observamos este esquema correspondiente al cuerpo ciliar del ojo, que es responsable de la contracción del cristalino para poder acomodar la visión, vemos como la fibra nerviosa autónoma, que está llena de varicosidades y que están cargadas ellas de neurotransmisor, pueden contactar con fibras musculares de manera independiente. Eso permite que ellas puedan contraerse unas aisladas de las otras. Aquí tenemos una célula muscular lisa. Podemos apreciar las estructuras que forman parte de esta célula y se destacan los llamados cuerpos densos, que son estructuras proteínicas que se encuentran enlazados entre sí mediante una red de fibras. Estos cuerpos densos son el sitio de anclaje para los filamentos de actina o filamentos delgados, que se dirigen unos en este sentido y otros en sentido opuesto en cada uno de estos cuerpos densos. De entre la parte interna de los filamentos delgados están colocados los filamentos gruesos, son filamentos de miocina, que interactúan con los filamentos de actina para realizar el proceso de contracción muscular. Cuando estos filamentos gruesos provocan el deslizamiento de los filamentos de actina que se interdigitan con ellos, los cuerpos densos se aproximan y por lo tanto la longitud de la célula se acorta provocando la contracción muscular. Veamos aquí una célula contraída. En este caso, la fuerza de contracción provocada por la interacción de los filamentos gruesos y delgados se transmite a toda la estructura de la célula y hace que ésta se contraiga como un tirabuzón o un sacacorcho acortando su longitud. Estos cuerpos densos están unidos a la membrana y hay otros que están dispuestos de manera intracelular, lo que facilita que se realice este proceso de contracción y que esta contracción del músculo liso sea incluso más intensa que la del músculo estriado. Aquí tenemos un esquema que nos muestra cómo están dispuestos los cuerpos densos. Esta estructura es un cuerpo denso y esta es otra. Vean cómo los filamentos delgados van en este sentido y en sentido opuesto y en este otro cuerpo denso se repite la situación. Los filamentos delgados están en este sentido y acá en sentido opuesto. Colocado en el interior de los filamentos delgados se encuentra este filamento grueso o filamento de miocina que como ustedes pueden apreciar tiene sus cabezas globulares y estas cabezas interactúan con los filamentos delgados de manera que provocan la atracción del filamento en esta dirección en este sentido por esta parte y en el sentido opuesto por el lado contrario. Los filamentos de actina están constituidos por moléculas de actina G o actina globular que podemos representar de esta manera. Esta actina globular se polimeriza para formar las cadenas que constituyen al filamento de actina y una vez que están polimerizadas la actina cambia de nombre y se llama actina F es decir actina fibrilar. También entre los filamentos que aparecen que participan en la contracción muscular se encuentran los filamentos de miocina que son los filamentos gruesos. Los de actina son los filamentos delgados. Estos filamentos de miocina están constituidos por múltiples moléculas de miocina. Estas moléculas de miocina como ustedes ven tienen la forma de un bastón porque poseen una especie de cabeza globular en un extremo y cuando son excindidos utilizando enzimas se producen dos segmentos uno conocido como meromiocina liviana o meromiocina ligera y otro que es la meromiocina pesada. Si observamos una molécula de miocina de manera esquemática vamos a ver que existen cadenas que están enrolladas formando una hélice que son las cadenas pesadas. Estas cadenas terminan en las cabezas de miocina que son globulares y existen además unas cadenas ligeras que se encuentran enrolladas alrededor del cuello de las cabezas estas de miocina y que tienen un papel regulador que es importante durante el proceso de la contracción muscular. Si observamos acá vemos el filamento grueso y aquí el filamento delgado filamento de actina. Recordamos que este filamento grueso está constituido por la proteína miocina que es una de las proteínas contractiles conjuntamente con la actina. Estas proteínas miocina están dispuestas de manera alternada es decir están organizadas de manera tal que las cabezas globulares salen alternadamente a través del filamento grueso y esto va a tener un papel importante en el proceso de contracción muscular. La miocina del músculo liso establece puentes cruzados lateropolares que le permiten tirar de los filamentos de actina en una dirección de un lado a la vez que tiran del otro filamento de actina en la dirección opuesta lo que permite que se acerquen los cuerpos densos y que consecuentemente se produzca la contracción muscular. Estos puentes permiten que las células musculares lisas se contraigan hasta un 80% de su longitud lo que es mucho más que lo que ocurre en el músculo esquelético donde la contracción llega hasta un 30%. Las contracciones tónicas del músculo liso pueden durar horas e incluso días. Esta es una gran diferencia entre el músculo liso y el músculo estriado. Por otro lado la fuerza de contracción del músculo liso es mayor que la del músculo esquelético y también consume menos energía. El músculo liso realiza una fuerza de contracción de 4 a 6 kilogramos por centímetro cuadrado mientras que en el músculo estriado esa fuerza de contracción va de 3 a 4 kilogramos por centímetro cuadrado. Aquí tenemos un esquema que nos muestra a una célula del músculo liso. Observen ustedes que en la membrana de estas células hay unas cavidades que se reciben el nombre de caveolas y por aquí va a ser por donde llegue el neurotransmisor que va a desencadenar el proceso de contracción. Estas caviolas están en comunicación, en contacto íntimo con estas estructuras que representan al retículo sarcoplasmático y que están cargadas de calcio que es un ión necesario para realizar el proceso de contracción muscular. Vamos a referirnos al proceso de contracción muscular que se realiza en el músculo liso. Para que se produzca la contracción muscular tenemos que tomar en cuenta que tiene que llegar un potencial de acción a la membrana del músculo liso y este potencial de acción va a ser generado por la llegada de un neurotransmisor que en este caso vamos a usar acetilcolina y que se encuentra en esta varicosidad del sistema nervioso autónomo. Llegado el potencial de acción, la acetilcolina se une al receptor de membrana. Este receptor de la membrana está ligado a la proteína G, que es una proteína intracelular y cuando el neurotransmisor acetilcolina se une al receptor, el complejo que se forma con el receptor experimenta un cambio conformacional que interactúa con la proteína G, que tiene tres subunidades, la subunidad alfa, beta y gamma y la capacita para desarrollar su actividad ATPásica o su actividad ATPásica, que consiste en que esta proteína se une al ATP y lo hidrolisa, liberando GDP y el fosfato queda unido a la subunidad alfa fosforilándola. Como consecuencia de esa fosforilación se activa la proteína G y la subunidad alfa se separa para unirse a la fosfolipasa C. La fosfolipasa C tiene entonces la capacidad de actuar sobre un mediador intracelular que es el trifofato de inositol que se encuentra enlazado a fosfolípidos de la membrana. La fosfolipasa C actúa sobre esta estructura y libera diacilglicerol. Este diacilglicerol va a actuar sobre el canal de calcio abriéndolo y una vez que se abre el canal de calcio, entonces el calcio que está en el exterior pasa al interior de las células, es decir, al citoplasma. Por otro lado, el trifofato de inositol que fue separado de aquí por acción de la fosfolipasa C va a tener interacción con un receptor que se encuentra en la membrana del retículo sarcoplasmático y se va a unir a ese receptor de manera que vamos a encontrar que al unirse el trifofato de inositol al receptor de la membrana del retículo sarcoplasmático que está cargado de calcio, se va a abrir un canal y ese canal va a permitir la liberación del calcio del interior hacia el citoplasma, de manera que se incrementa considerablemente la concentración de calcio citoplasmático con el calcio que procede del exterior y con el calcio que estaba almacenado en el retículo sarcoplasmático. Este calcio va a jugar un papel muy importante en el proceso de contracción muscular. El calcio a que hacíamos referencia se une a esta proteína que se llama calmodulina y forma un complejo calcio-calmodulina. Este complejo va a interactuar con una proteína, una enzima, que es la sinasa de la cadena ligera de miocina dependiente de calmodulina. Cuando se produce la unión de la calmodulina con la sinasa de la cadena ligera de miocina independiente o dependiente de calmodulina, esto va a hacer que se active esta enzima y realice la fosforilación dependiente de ATP de la miocina. Una vez que se realiza la fosforilación, estos grupos fosfatos quedan esterificados a las cadenas ligeras de la miocina y que son o que tienen un papel regulador activando a la miocina y dejando la lista para unirse a la actina. Observen ustedes que la cabeza de miocina se une a la actina y está en un ángulo de aproximadamente 45 grados. Esta miocina tiene la capacidad ATP ácica, es decir, se realiza la hidrólisis del ATP y por lo tanto libera la energía para que se produzca el tirón de fuerza. Vean ustedes como cambió el ángulo de la miocina que estaba en 45 grados y ahora está aproximadamente en 90. Al hacer esto arrastra al filamento delgado y lo aproxima hacia la zona central entre los dos cuerpos densos con lo que se produce la contracción muscular. Para que se pueda realizar la relajación es necesario la desfosforilación de la miocina, es decir, que estos fosfatos no sigan esterificados a las cadenas ligeras de la miocina. Pero hay determinados detalles que ocurren en este proceso. Por ejemplo, la miocina se va a desfosforilar por acción de una enzima que es la fofatasa de la cadena ligera de miocina. Sin embargo, el hecho de que se produzca la desfosforilación no siempre conduce a la relajación del músculo liso. Existe un mecanismo de cerrojo en el que los puentes cruzados de miocina permanecen unidos a la actina después de la disminución citoplasmática del calcio, lo que produce contracción sostenida con poco gasto de energía. Observen este GIF que hemos querido mostrar porque, aunque corresponde al mecanismo de contracción del músculo estriado, nos permite ver el papel que hacen los filamentos gruesos, los filamentos de miocina que están aquí en un color rosado en el centro y que, como ustedes pueden apreciar, sus cabezas al contraerse arrastran a los filamentos de actina acercándolos y, por lo tanto, realizando la contracción muscular. Vean ustedes que la longitud de las distancias extremas, entre los extremos de los filamentos delgados, se acortan. En un filamento liso, aquí habría un cuerpo denso y acá habría otro y, por lo tanto, se están acercando en la medida en que se produce la acción del filamento de miocina. El músculo liso es un músculo autoexcitable. Esto significa que puede producir contracciones sin necesidad de la participación de los potenciales de acción que proceden del sistema nervioso autónomo. La mayoría de las fibras musculares lisas se contraen o se relajan en respuesta a los potenciales de acción del sistema nervioso autónomo, es decir, al simpático o al parasimpático. Y otras veces responden al estiramiento, a la acción de hormonas o a factores locales como pueden ser los cambios de pH, las modificaciones de la concentración de oxígeno o de bióxido de carbono, la temperatura y la concentración de iones. Con esto concluimos nuestra presentación sobre el músculo liso. Le damos las gracias por su atención y los esperamos en las próximas oportunidades.